fenómenos padres y representantes entrenadores uno de los retos más difíciles de vencer hoy día es la dispersión mental del pelotero por un lado la tecnología no solamente afecta al niño sino que está afectando al pelotero en grandes ligas porque la tecnología le dice al pelotero dónde tiene que estar por donde están batiendo como picha y el pelotero apaga su criterio apaga su reflexión apaga su concentración y se deja ir por los números y las estadísticas pero en el caso de los niños la dispersión es lo que está pasando a mi alrededor quienes me están hablando que me dice mi papá o mi mamá de la grada que me está gritando el público que merita mis compañeros que me grita el coach mi seguridad mis miedos mis convicciones si alguien se mueve si pasa un pajarito hay una falta de foco y una dispersión pero en mis cursos resuelve ese problema toma tiempo pero se resuelve así que presta atención suscríbete a mi canal de youtube y presta atención porque lo que se viene en los cursos de capacitación de cámaras grandes ligas está de otro nivel